Vamos a ver lo que pasó Buenas para todos Faltan menos de 70 días para el Mundial Y eso a mi me pone muy manija Quiero que empiece ya Quiero que Messi me traiga la copa Si, si, si Quiero el Mundial, quiero el Mundial Quiero el Mundial, bien, bien Oye Sos terrible, eh Se acerca Rusia y vos tipo Vamos Llegar un cachetazo a esta idiota Y ya estoy re caliente Es esto, es una piedra Se acerca un tipo y me dijo, por teletuby como vos así estamos, gordo Bueno, ya me dijeron Pepa Pi con esta remera teletuby rosado Que no me la pongo más, chicos Pobre tipo Faltan nada para el Mundial y vos Messi Traeme la copa, Messi Traeme la copa Traeme la copa, Pulga Traeme la copa Traeme la copa, Messi Traeme la copa Concha, se va a decir Concha, se va a decir Concha, se va a decir Y porque Messi Se lo merece Vamos Argentina que se puede Y porque Messi Se lo merece Temón Por favor, basta Levante la manito ¿Quién quiere que Messi nos traiga la copa? ¿Me dan ganas de ayudarlo? Yo soy pedos Perfecto No sé, quiere que la levante el huevo a cuña No entiendo, chicos ¿Qué te pasa vos, pibes? Messi, traeme la copa Messi, traeme la copa Me, traeme la copa Pulga, traeme la copa Traeme la copa Messi, traeme la copa Me, traeme la copa Pulga, traeme la copa Traeme la copa Copa Copa